Este mensaje será breve, bonito y barato. La vida, el camino recorrido, mis maestros, la profesión, la experiencia de caerse, aprender, levantarse para volver a seguir, para volver a caerse, para volver a aprender, para volver a levantarse, para volver a seguir, me ha enseñado que no todo se compra ni todo se vende y que lo que uno siempre, bajo toda circunstancia y en toda condición, debe dar es lo mejor de sí. El 110%, calidad, te valoren, reconozcan, estimulen o no, aunque en realidad en la mayoría de los casos, para qué vamos a engañarnos, seguramente suceda todo lo contrario y tu recompensa sea menor a lo que te merezcas. Pero dignidad es poner la cabeza en la almohada cada noche sabiendo que ese día diste tu mejor versión para dejar el mundo un poquito mejor que como lo encontraste esa mañana. De eso se trata, de buscar la excelencia con los recursos que se tengan a mano, aportando valor, echando luz en la oscuridad. Es por eso que retomo o reencamino o reinicio la idea de un podcast ahora en formato videopodcast para potenciarlo en todas las plataformas disponibles. Así cumplo con una idea que tenía desde hace rato y me estaba dando vueltas por la cabeza. Sinceramente, soy de los que cree que no hay nada peor que intentar definir un espacio para terminar no definiendo ese espacio. Por ende, creo que lo mejor en este momento es invitarlos a sumarse e ir con el tiempo descubriéndolo. La idea es conocer allí infinidad de extraordinarias historias anónimas inspiradoras y profundizar en infinidad de temas tan importantes que dejan así de chiquitos los temas que siempre hablamos. Siempre con el objetivo de sumar, construir e inspirar, aportando valor. Nada más. Queda extendida la invitación. Bienvenidos al Speaker. Salute. Agradecencia por el Departamento Home Agradecita por el Departamento de Home